¿Tu ordenador ha empezado a actuar, digamos, no del todo bien? Probablemente hiciste clic en un enlace que instaló un programa no autorizado en tu ordenador. La gente llama a estos programas de muchas maneras, spyware, adware o virus. Estos programas pueden afectar a la mayoría de ordenadores y navegadores de Internet y pueden robar tus números de cuenta y tus contraseñas, redireccionarte a otras páginas o mostrar anuncios con contenido inapropiado. Estas son las señales a las que hay que estar alerta. Anuncios extraños y ventanas emergentes. Ten cuidado con los anuncios que aparecen segundos después de abrir la página que querías ver. Estos anuncios pueden mostrar imágenes inapropiadas, colores brillantes intermitentes o bloquear la página que tratas de ver. Cambios en tu navegador. El software malicioso puede modificar tu página de inicio o redirigirte a una página diferente. También puede impedirte cambiar tu página de inicio o no dejarte acceder a la página que quieres. Tu ordenador se vuelve lento. Algunos programas pueden ralentizar tu ordenador o incluso hacer que deje de funcionar. También pueden hacer que tu navegador tarde mucho en cargar páginas o incluso hacer que no funcione del todo. La web es un lugar maravilloso para encontrar información, pero asegúrate que navegas de manera segura. Si estos síntomas te resultan familiares, visita este enlace para obtener más información y comparte este vídeo con tus amigos y familiares para que ellos también naveguen seguros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!